Y de hecho ese es su nombre, hermana Ejet Emanuel Saint, que pues en inglés si lo traducimos al español sería santo. It is la forma de decir santa en una forma femenina. O de hecho nos trajo correo y se disculpó porque lo abrió desde la oficina principal de la Sociedad de León de la Trío de Huda. Brooklyn, New York. De hecho es acerca del papelaje oficial de L.O.J. Society Español. Pero regresemos a esto de Génesis capítulo 3 verso 16. De hecho, antes de continuar vamos a agregar algo rápidamente acerca de esto. Dice, a la mujer dijo, a la mujer, multiplicaré en gran manera tus dolores. Multiplicaré en gran manera. En el hebreo esa palabra está duplicada. Es decir, multiplicaré, multiplicaré. Me gusta traducir eso en el sentido de que a quien más se le ha dado, de él más es requerido. Multipliqué, te di. Y multiplico otra vez. Pido de ti. O requiero de ti. Mucho te di, mucho requiero. Dolor. Ahora hay que no ser negativos. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Veamos aquí qué significará preñeces. Un segundo. No estamos acostumbrados a esa palabra preñeces. ¿Por cuál razón vamos a revisar el inglés rápidamente? Dice, To the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. Tu dolor, tu angustia y tu concepción, tu concebir. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Bueno, lo repetimos a la mujer. Dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñorará de ti. La venida, el camino para la creación es la mujer, porque solamente el aspecto femenino tiene esa habilidad de crear. Seas hombre, seas mujer. Es a través de la emoción, el sentimiento, las actitudes. Todo esto forma la sensación del ser físico. Es a través de la experiencia de esto que uno puede crear. Esto es mi interpretación personal. Eso es lo que es. Es la mujer, y nos basamos a hechos naturales, es la mujer que da luz al hijo o a la hija. ¿Por cuál razón podemos suponer que es el aspecto femenino que da luz al nacer? Ya sea al nacer en otra actitud, en otro pensamiento, en otra idea, en sea lo que sea. Es a través del dolor, del aspecto femenino del ser, que causa la necesidad de dar vida. No tiene que ser una criatura humana, pero dar vida a algo que brote del ser, de dentro de nosotros. Y en dolor, cuando uno pasa por el dolor, es a través de esa experiencia que uno se le ha dado mucho y mucho requerido de uno. Y en este dolor es cuando uno causa nacer o da vida, da luz, es capaz de concebir algo. Hay posibilidad, es a través del dolor, que el hombre o mujer es forzado o forzada a ser más grande de lo que jamás ha sido. Es en dificultad que uno puede parir un ser, un ser divino, un pensamiento, un humor, una actitud, un ejemplo. Bueno, continuando. Y a tu marido será tu deseo, y él se enseñará de ti. Si el marido está en Cristo, firme, porque el hombre es más estable. No es movido tanto por las emociones y sentimientos como lo es la mujer. Hay que no equivocarnos. La mujer no necesita del hombre, técnicamente. La mujer está construida y puede defender por sí misma. Lo que sucede es que es muy duro para la mujer ejercer atributos que no son su preferencia. La mujer prefiere ser cuidada, aunque ella puede cuidar. Prefiere ser tierna, aunque puede ser dura. La mujer prefiere querer y amar, aunque también puede defender y luchar. Pero la incomoda demasiado. Que una mujer tenga que actuar de una forma tan cruel y violenta para defender sus criaturas, es lo que es y nada lo va a cambiar. Cuidado. Pero la mujer prefiere no ejercer esos atributos que la agotan demasiado. Es mucho lo que se requiere de la mujer para estar cómodo o cómoda con la constante práctica de estas maneras de ser que la mujer prefiere no enredarse en ellas. Sin embargo, si lo es necesario, lo es necesario. Por esta razón digo que la mujer no necesariamente ocupa del hombre, pero a un cierto extenso ambos llegan de acuerdo en que si podemos vivir juntos en Cristo, la vida puede ser menos pesada. en particular en esas áreas la cual el otro, el sexo opuesto, está más bien preparado para llevar a cabo a lo mejor de su capacidad o habilidad que se le ha dado. Ahora, una de las cosas que quería decir con esto es que el hombre puede ser la mujer o el hombre. Quien se le ha dado más tiene que aguantar a la pareja. Tiene que sufrir en dolor y en este dolor va a concebir. Y aquí hay que presumir nuestra fe. Debemos presumir la fe de que cuando la gente nos vea raro y cómo puede él aguantar esa que tanto mal le hace. ¿Cómo puede él soportar estos berrinches? Como dice el apóstol San Pedro hay que presumir. No tengan miedo a enseñar nuestra buena fe y esperanza. Aleluya, que suframos sin hacer daño. Que suframos injustamente. Eso es una bendición. Cuidado con el quien sufra porque lo merece. Hay que no tener miedo de presumir la esperanza de que con paciencia con coraje, valentía y una justa causa causa que es justa en otras palabras deseando que Jesús Cristo sea todo Él es la causa de todas cosas con tiempo aunque puede durar tiempo no no importa no debilita sino ejerce la paciencia cual es el reino de los santos al pasar de tiempo confiamos en que la justa causa superará la mentira el mal el bien prevalecerá siempre aunque puede durar tiempo pero ahí es donde ejercemos nuestra esperanza que es buena si más se nos ha dado si podemos reconocer el estar mal o o podemos reconocer que la pareja está mal entonces a sufrir con la pareja a tener compasión y vernos como Adán y Eva ver no poder resistirnos en que que lástima damos uno al otro que que tan malamente preparados estamos que feo hemos sido enseñados en este mundo porque porque luchar contra uno al otro cuando igual somos tan indefensos contra el ambiente uno como el otro para que llevar las cosas a un más grande pleito cuando podemos vernos como Adán y Eva Adán el sol desciende que va a suceder será el fin del mundo estas son las cosas que Adán y Eva contemplaban porque vivían una nueva experiencia en donde cometieron el error todo cambió y juntos sufrían pero juntos a quien más se le ha dado no tengas miedo ejercer la buena esperanza en Cristo Jesús que los milagros si suceden incluso una mujer virgen puede dar luz aunque puede doler por un tiempo y puede castrar pero al final al pasar de tiempo Cristo es exaltado sobre todas cosas y todas cosas son sujetadas debajo de Cristo Jesús por él quien ha sujetado todas cosas debajo de Cristo Jesús Haley Selassie I pero hay que regresar a la realidad de la situación esto se puede cuando ambos somos inocentes en que hacemos nuestro máximo esfuerzo humano para acomodarnos uno al otro para ejercer ese tipo de compasión para deber de de reaccionar con coraje y odio y enojo reaccionar o reemplazar esos sentimientos y esas expresiones reemplazarlas con compasión misericordia y gracia esto solamente es posible cuando tratamos con niños debemos nacer de nuevo pero hay que ser reales si ven que la pareja opuesta se está pasando de la raya o se quiere aprovechar o olvídenlo cortense ese túmbense ese rollo cortense esa idea y hacer duros porque la realidad es la realidad y aunque una historia se escuche bonita la verdad relativa a tu experiencia personal es lo que dicta tu comportamiento lo menciono porque pues en este mundo la gente es muy cruel es muy aprovechada y pues el momento que uno se declara oh sabe que señor me disculpo porque realmente cometí un error usted estaba en lo cierto está correcto quiero tomar este momento para expresar mis disculpas sinceras y espero que las reciba no bromeo entiendo lo que o sea ha habido veces que en cuanto uno empieza a hablar así el otro tipo se quiere comer a la persona que es suficiente humilde para reconocer su error y pues con gente así no se puede tratar porque no es ninguna gente continuemos en el hebreo meshal meshal es la palabra proverbio de hecho en el amjarico la palabra sería mesale el libro de los proverbios en el amjarico se diría meshal mesale el libro de proverbios ahora en el hebreo es meshal porque entramos a esto no recuerdo las notas lo indican pero tiene mucho que ver meshal el hacer parecer el hacer semejante el asimular similitud parábola el poner al frente o traer al frente una parábola el usar un proverbio un dicho jesús cristo habla en parábolas y nuestra sabiduría es torra he expreso una idea el torra no crean que es un o sea torra específicamente se refiere a los primeros cinco libros del antiguo testamento conocidos como la ley de moisés el haftara son los profetas y el beret hadash es el nuevo testamento pero el torra lo que yo lo que yo he utilizado como un ejemplo un proverbio un dicho una similitud una semejanza de lo que es el torra para nosotros el torra viene siendo nuestro aterrizaje en el cielo se escucha raro pero tiene mucha lógica el torra no es un libro carnal que podramos decir es muy espiritual tan espiritual que no lo podemos entender sino primero se nos sea manifestado a nosotros un carácter ejemplar un meshale una similitud y una semejanza a la expresa imagen que veamos la reflexión de la palabra en vida Cristo Jesús Amén ahora siendo gente espirituales podemos andar por los cielos cuidados porque un poquito de levadura infla el pastel por completo ocupamos tener una fundación pero si andamos por los cielos en los altos pensamientos que nos aterriza torra porque antes que fuera lo espiritual torra es torra nos da un lugar donde pisar cuando andamos por los cielos sin torra no existe Jesús Cristo y no es hacer menos a Jesús Cristo sino que Jesús Cristo le da vida a torra pero torra es el plano continuando ah ya recordamos por qué entramos a esta palabra Meshal porque cuando dice libro de Génesis capítulo 3 verso 16 cuando dice y él se enseñorará de ti enseñorará en el hebreo en lugar de esa palabra enseñorará es es Meshal el varón será el ejemplo a veces la mujer tiene que actuar en la capacidad de un varón no es no es nada raro es lo que es el el tener señoreo el tener dominio esta palabra dominio hay que aclarar algo por ejemplo cuando la escritura en torra en génesis dice que el hombre tiene dominio sobre el animal y la creación no significa que uno puede hacer lo que le dé la gana con la creación al contrario significa que yo y tú y tú y tú y yo y yo somos responsables por la creación en ninguna forma quiere decir que podemos destruirla porque tenemos dominio no tenemos la responsabilidad de lo que le suceda a la creación imagínense el reino de los animales no creen ustedes que que gritan y piden a Yahweh Elohim que algo se haga por por la por las circunstancias ahora vean aquí la tierra en torra cada siete años es por ley que la tierra debe descansar un año se llama el Shabbat de la tierra cada siete años no se trabaja la tierra porque le toca su Shabbat su sábado su descanso cuando ha descansado la tierra no creen que la tierra expresa gemidos a Jehová diario pidiéndole su descanso Jehová Yahweh Elohim que hay de mi Shabbat jamás me lo han entregado no he descansado desde el momento que que estos individuos han habitado me han habitado a mí bueno solamente un pensamiento acerca de esa palabra dominio significa más responsabilidad a quien más se le ha dado de él más es requerido cristos decide por nosotros por yo y yo y el padre lo confirma como verdad la palabra esa autoridad en que concuerda con ambos el hijo y el padre en el espíritu santo amén un solo Dios debemos tener cuidado por maneras sútiles debemos ser llenos de gracia hacia el exterior y nuestro brazo debemos adornarlo de por dentro exactamente qué significa esto que he dicho no tengo idea son mis notas continuando dice yo y yo es un sepulcro vivo somos ataúds somos donde se ponen los muertos es el tabernáculo la meta sería sujetar todas cosas debajo de Cristo Jesús y exaltar a él arriba de todas cosas cómo hacerlo enterrando al hombre natural que muera y resucitamos a Cristo a quien más se le ha dado de él más es requerido sufrimiento abre el camino para mejoramiento sin él no creciéramos a enterrar el hombre natural y resucitar en el espíritu de Cristo Jesús de hecho Jesús Cristo le dice a los a los hipócritas les dice no es lo que uno se mete a la boca que no entiende que eso se va por el por el sistema de limpieza y sale por detrás sin embargo lo que sale de por dentro eso es lo que le hace mal al hombre porque eso viene del corazón ustedes son sepulcros muertos podridos apestosos por dentro y bien adornados por fuera enterrar al hombre para levantar a Cristo que todas cosas sean sujetadas debajo de él y que él sea exaltado sobre todas cosas vean aquí que la cruz se alzó lo alto fue hecho bajo y lo bajo fue hecho alto gente pobre hay esperanza veamos aquí no sé si pausar todavía nos falta bastante vamos a pausar shalom chau